Gran traición en la serie de televisión Alparslan Great Seljuk. La popular serie Alparslan, The Great Seljuk de TRT1 no se ha caído de la agenda con su último episodio. Con su episodio 44, Alparslan, The Great Seljuk se convirtió nuevamente en una popular serie de televisión. Con este episodio, la serie ocupó el primer lugar en todos los grupos de calificación. En el episodio 44 de la serie, la escena en la que Alpagut respiró por última vez en los brazos de Alparslan creó momentos emotivos. La escena de la batalla de Alparslan y los bizantinos recibió muchos comentarios en las redes sociales. A los que vieron la herida de Heberatun en Seferiyeatun, ¿qué pasará ahora?, él dijo. ¿Qué pasó en el episodio 44 de la serie? Aquí están los detalles, con el matrimonio que se realizará entre Suleiman y Flora, se logrará la paz entre Seljuk y Ani y se tomarán medidas conjuntas. Esta cooperación se vio comprometida cuando Kutalma saltó Surmari y mató a Alexander. Suleiman, que pensó que Alparslan había matado a Alexander, agarró el cuello de Alparslan y le pidió cuentas. Al enterarse de la verdad, Grigor juró que vengaría a su hijo. Flora quedó devastada por la muerte de Alejandro. Aprovechando esta oportunidad, Grigor comenzó a enfrentar a Flora contra Salomón. Líaan tomó medidas para tomar el control de Grigor y mostrar su propia fuerza. Confiando en Oke como tesoro, Grigor perdió por completo la confianza de Líaan después de la traición de Oke. Oke, que cooperó con Erbásgan y Kutalm, enfrentó a Alparslan y los bizantinos. Grigor mató a Alpagut a golpes de espada para castigar a Alparslan. Kutalm, quien obtuvo el tesoro, regresó a Surmari con alegría. Erbásgan, quien traicionó a Alparslan, trató de sacar a Heber del palacio a salvo. Heber, quien leyó la carta de Erbásgan y fue a la cabaña, se sorprendió cuando conoció a Oke. Al darse cuenta de la sospechosa situación de Heber, Seferille siguió a Heber con los Alpes femeninos. Pensando que Seferille mataría a Oke, Heber hirió a Seferille en la cabeza. La mujer alp enviada por Seferille le contó a Alparslan lo que había sucedido. Alparslan, que alcanzó la cabaña, se derrumbó cuando vio la situación de Seferille. Alparslan ató las manos de Oke y Erbásgan y los llevó a Vaspuracan, mientras tanto, inmediatamente entregó a Seferille, que volvió en sí, a los médicos. Aknai, quien se enteró de lo que había sucedido y supo que fue Oke quien causó la muerte de Alpagut, mató a Oke. Mientras Alparslan iba a matar a Erbásgan, llegó la carta de Kutalm. Alparslan fue a Surmari para entregar Erbásgan a Kutalm, que quería a Erbásgan a cambio de Heber. Sin embargo, se encontró con Lian, que había venido a arrasar Surmari hasta los cimientos, y las espadas estaban desenvainadas. León se retiró de este conflicto porque tenía un plan. Durante el intercambio de Erbásgan y Heber, Heber estaba indeciso. Ante la insistencia de Erbásgan, en lugar de ir a Alparslan, se encontró con Surmari con Erbásgan. En ese momento, León cortó la cuerda de la catapulta y la nafta se disparó rápidamente. La nave que cayó en la plaza creó una gran explosión y Alparslan, que se dio la vuelta, se sorprendió por lo que vio. Sobrevivirán Heber y Erbásgan a la explosión. Alparslan atacará a León. Gracias por suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Adiós. Gracias.